Bien, hemos llegado al módulo 9, Servicios de Información de Vuelo y Servicios de Alerta. Este módulo encontramos 24 pantallas, 12 audios, 3 videos y 30 imágenes. Asimismo, con los mismos elementos de ayuda que son los enlaces a documentos en formato PDF, directamente al capítulo referido, con el botón cerrar, cerramos, regresamos donde nos quedamos, tenemos los botones de navegación, seguimos con más enlaces, tenemos la parte de Servicio de Información de Vuelo, Transferencia de Responsabilidad en cuanto al suministro de Servicios de Información de Vuelo, Servicio de Información de Vuelo, Transmisión de Información, cuáles son los medios de transmisión, Escuchemos un audio haciendo clic en el icono del expositor. El uso de llamadas generales debiera limitarse a aquellos casos en que es necesario discutir información esencial a varias aeronaves sin demora, por ejemplo, cuando se presenta súbitamente un peligro, un cambio de la pista de servicio o la falla de una ayuda fundamental de aproximación y de aterrizaje. Bien, tantas veces hagamos clic sobre el mismo icono o podemos repetir el audio. Aquí tenemos Transmisión de Aeronotificaciones Especiales de Información SIGMED y AIRMED, Transmisión de Información sobre Actividad Volcánica, sobre nubes de materiales radioactivos y sustancias químicas tóxicas, Transmisión de Especies y TAF enmendados, Transmisión de Información sobre Globos Libres, Medianos o Pesados no Tripulados, Transmisión de Información a las Erronaves Supersónicas, Seguimos, El Servicio de Asesoramiento de Tránsito Aéreo, ¿Cuál es su objeto y principios básicos? Seguimos con los audios, escuchemos uno más. A modo de aclaración, el Servicio de Asesoramiento de Tránsito Aéreo no da autorizaciones, sino únicamente información de asesoramiento y usa las palabras asesora o sugiere cuando se proponen medidas a las aeronaves. Bien, seguimos. Aeronaves que utilizan el Servicio de Asesoramiento de Tránsito Aéreo. Ahí está, seguimos con más enlaces, en este caso hacia el documento 4444, parte 4.4.2, hacemos un clic y abrimos el PDF. Ahí está, toda la parte 4, cerramos. Aeronaves que no utilizan el Servicio de Asesoramiento de Tránsito Aéreo. La eficiencia del Servicio de Asesoramiento de Tránsito Aéreo dependerá principalmente de los procedimientos y métodos que se utilicen. Si se establecen de manera que estén de acuerdo con la organización, procedimientos y equipo de servicio de control de área, teniendo en cuenta las diferencias básicas de los dos servicios, según se indica en el documento 4444, parte 9.1.4.2.1, se logrará un grado elevado de eficiencia y se fomentará la uniformidad en los diferentes aspectos del Servicio de Asesoramiento de Tránsito Aéreo. Por ejemplo, el intercambio de información entre las dependencias interesadas respecto al curso que sigue una aeronave desde un área con servicio de asesoramiento hasta un área de control adyacente o área de control terminal y viceversa, contribuirá a evitar que los pilotos tengan que repetir detalles de sus planes de vuelo ya despachados. Además, el uso de flaciología uniforme cuando corresponde a los procedimientos para el suministro del Servicio de Control de Tránsito Aéreo o Servicio de Asesoramiento de Tránsito Aéreo reemplazan a los procedimientos siguientes, excepto cuando los procedimientos pertinentes no exigen más que informes horarios de posición, en cuyo caso se aplica el procedimiento vuelo normal. Aquí hemos llegado ya al servicio de alerta. Servicio de alerta, dependencias ATS, otro audio. Al obtener la información necesaria prevista en el anexo 11, parte 5.2.2.1, debería prestarse atención especialmente a informar al Centro Coordinador de Salvamiento Pertinente de las frecuencias de socorro disponibles para los supervivientes, según figura en la casilla 19 del plan de vuelo, pero no se transmite normalmente. Bien, y ahí hemos llegado al final del módulo. Presionamos el botón salir, que nos lleva los datos de LATM System, números, correos, etc. Nuevamente el botón salir y gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.